William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. El senador Carlos Antonio Lozada del partido FARC defendió sus puntos de vista, los argumentos que tuvo para asistir al foro de Sao Paulo. ¿Y por qué cree que Colombia debe convertirse en un país socialista al modelo del bolivariano de Venezuela? Aquí la tierra se convirtió en una traba para el verdadero desarrollo económico capitalista. El latinozismo en Colombia ni siquiera ha permitido que el capitalismo se desarrolle adecuadamente. Nosotros consideramos que en Colombia pueden convivir por lo menos tres modelos económicos agrarios en el campo. Todas las noticias de Colombia en la FM. El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, habló aquí en la FM. Desvirtuó las acusaciones que se lanzaron desde la revista Semana, diciendo que le estaba haciendo un favor al grupo Aval con la decisión que tomó de no declarar la caducidad del contrato con Odebrecht. Estos fueron sus argumentos. Los culpables en la Ruta del Sol 2 se llaman, de un lado, Odebrecht, y del otro lado, las empresas del Grupo Sarmiento, Episol, Corfi, Colombiana y Aval, el señor Sarmiento y los funcionarios del señor Sarmiento, que fueron ellos los que se inventaron la idea de ir a sobornar al viceministro Gabriel García Morales en el gobierno de Álvaro Uribe para la adjudicación de la Ruta del Sol 2. El Metro de Medellín está utilizando una revolucionaria aplicación para mantener informados a los usuarios de ese sistema de transporte masivo. Hablamos con su creador aquí en la FM. Nosotros estamos trabajando con una aplicación que se llama Argis, que permite el tema de georreferenciación y puede tener mucha mejor información de la planificación de viaje que se requiere para cualquier origen, destino que se haga en todo el Valle de Aburrá. Hasta aquí el Noticiero Digital de la FM, soy William Calderón. Para más detalles puede entrar a www.lafm.com.com William Calderón está en la FM.